Música Y pasas del árbol Y tus dulces ojos bien Y figura quieta Y lo más curioso Que no puedes vivir Pues es que él te muere Y te muere Y te muere Pequeña ruta Sabes que yo te quiero Y por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Y te muere 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 Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Y te muere Y te muere Y te muere Y te muere Pequeña orgullosa Y te muere Y te muere Y te muere Y te muere